Música Y están muriendo gente aquí mismo, ahora, por esas cosas. Así que, la guerra la originamos nosotros. Y esas cosas las hacemos en el libre ejercicio de nuestra libertad. Las hacemos en el libre ejercicio de nuestra libertad. Sí, sí, sí. Dios se acercó a Caín. Se acercó a Caín, que tenía celos de su hermano. Y trató de ponerle un freno moral, porque es que nuestro mundo es un mundo moral. La base de la creación, los arquetipos, las leyes que están creadas, son morales. Son morales, sí, sí, sí. Cuando Dios hizo al mundo, hizo la creación entera. Los ángeles, las galaxias, los planetas, la tierra. Ahí al hombre, al ser humano. Lo hizo todo sobre una base moral. Una base moral. El hombre, en el Edén, tuvo que enfrentarse al árbol del bien. Solo. No, al árbol del bien y del mal. Tuvo, tuvo que tomar una decisión frente a ese árbol. ¿Por qué? Porque estás en un universo moral. Eso significa que tú eres libre para decidir si quieres el bien o el mal. O la forma en que has de seguir el bien y la forma en que has de conocer el mal. Sí, no puso un árbol del bien por un sitio y el árbol del mal por otro separados. O puso uno solo. O puso tres. No, puso uno solo. El árbol del bien y del mal, porque vivimos en un universo moral. Y puso después el árbol de la vida, que es el árbol de la justicia. Conocer la justicia siguiendo el camino de Dios, la forma de Dios. Y puso al otro. El universo es un universo moral. Hay leyes. Todos los días tenemos que pasar por eso. Salimos a la calle y tenemos que andar con cuidado. No sea que un coche, un carro, un automóvil nos atropelle. Porque hay leyes. Hay leyes. Y esa es la manera más simple, simplona de decirlo. Porque después están las leyes mentales. Las del cerebro. Que cuando se violan, empezamos a comportarnos y a tener una actitud anormal. Que se está viendo mucho, está abundando mucho. Hoy en día en el mundo, en la sociedad. Sobre todo en cierta. No es correcto. Pusieron la soberanía porque el hombre no se estaba obsesionado con eso. Y cualquier cosa que tocaba lo veía a la luz de eso. Vamos a ver una cosa. Lo veía a la luz de la soberanía. Pero vamos a ver. Repito. Vamos a ver una cosa. ¿Cuál es el nombre de Dios? Ya ve. Repito. ¿Cuál es el nombre de Dios? Por todas partes. En el Antiguo Testamento está Dios mío. Pero jamás lo he escuchado yo. Nunca. En 40 años. 45 años. No lo he escuchado jamás. Leo, lo leo. Sí, seguro. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime. El que habita la eternidad. A ver quién llega allí. Y cuyo nombre es Yahvé. Sí, bueno, sí, Yahvé. El eterno existente, la existencia. Pero aquí no, aquí no se dice eso. Cuyo nombre es el Santo. Santo. ¿Ay, se llama Santo? Sí. Santo. Porque es su primer atributo. No la soberanía. No puedes poner la soberanía por encima de cualquier otro atributo. Hay un Dios. Sus atributos, todos pesan lo mismo. No hay uno mayor que otro. Su justicia pesa tanto como su rectitud, tanto como su amor. Si su amor pesara más que su justicia, esto sería un desmadre. Porque por amor, venga, Satanás también para arriba. Todos los pedofios, no parece el Santo. Eso está repartido. Búscalo. Por todo el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Isaías. Y dice, sigue diciendo. Yo habito, yo habito en la altura y en la santidad. Tres veces santo. Dios no habita, no se dice en el libro que Dios habita en el amor. No. No dice que su nombre es amor. No. En ninguna parte se dice, eso que tanto les gustan las vacas sagradas. Pues, la Biblia no dice que el nombre de Dios es amor, que habita en el amor. No. No. Ni lo dice en ningún otro atributo, sino de la santidad. Te voy a explicar por qué. Para poder nivelar y poner en su justo lugar y sitio la soberanía de Dios. La que estamos explicando. Lo que sí dice la Biblia es que su nombre es Santo. Sin el artículo, Santo. Sin el artículo. Hay una gran diferencia en griego y en hebreo. Y que habita, habita en santidad. No, in amor. ¿Sabes por qué? Porque Él es tres veces santo. ¿Y qué quiere decir eso? Que su justicia es santa. No es lo que quiere el diablo. ¡Que se diga! Así que, su justicia es santa. ¿Sabes cuál es el atributo que se desprende de su santidad? El primero es la justicia. Justicia. Y ¿sabes qué hay por debajo de su justicia? La rectitud. Tres veces santo. ¿Por qué? Es abstracto. Amorfo. La Biblia enseña, apréndelo. Que su amor es santo. Él es tres veces santo porque su amor es santo. Su amor es santo. Lo dice también. En el Nuevo Testamento se dice. Lo dice uno de los escritores. A ver cuál. ¿Qué es lo que dice yo te amo en la verdad? Ay no, tú ámame a mí de cualquier manera. Ay, acéptame como soy. Bueno, sí, en un sentido sí, yo tengo que amar a mis enemigos. Pero en otro sentido, yo no te amo como según la verdad. Yo te amo a ti, a ti especialmente hermano, en la verdad. En la verdad. Ay, y a los otros, a Gandhi no lo amas. Lo respeto como ser humano. Lo amo porque tengo que amar a mis enemigos porque es un enemigo. Quien hable mal del Señor. Quien no diga del Señor lo que Dios el Padre dice. No lo recibo en casa. Ay, eso no está en la Biblia. Está escrito. Es santo. Dice, creo que era Juan. Tres veces santo. Porque su verdad es santa. Sí, su verdad es santa. Y es santo porque su amor es santo. Y es santo porque todos sus atributos se ven a través de su santidad, que es su justicia y su rectitud. Y en Dios, sus atributos, todos pesan igual. Tienen la misma medida, el mismo calibre, la misma embargadura. Así que la soberanía es como la que estamos viendo aquí. Hay que verla a la luz de otros versículos. No simplemente ponerla como la reina o el rey de sus atributos y todos los demás, pues ni aparecen por ningún lado. Pero su nombre es santo y él habita en santidad. Cosa que casi no se dice de ningún otro atributo. Dios se acercó a Caín. Se acercó a muchos otros. Se acerca a nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros cuando Dios pone un freno moral? Cuando nos llama la atención, cuando nos presenta adelanto los diez mandamientos. Los mismos creyentes se alarman y dicen, ¡Eh! Yo soy libre. Yo hago lo que yo quiero. Yo creo lo que yo quiera creer. A mí nadie me manda. ¡Eh! Yo voy a la iglesia como quiero. Y visto como quiero. Los creyentes y los impiros igual. A mí nadie que gesta una dictadura. Enseguida protestamos como Dios nos cruce en el camino para corregir nuestras decisiones. Hay guerra. Claro, hay guerra. Hay guerra. No lo estás viendo. Guerra entre Dios y los hombres. Dios no es ese compadre que te han pintado por ahí. Bueno, si fuera ese compadre no aparecería el Señor Jesús con la espada por todos lados. Son los dejen a Dios tranquilo. Dios no va a evitar la guerra porque no puede ir en contra de las decisiones que toman los hombres. ¿Eh? Entiéndanlo bien. Así que los calvinistas se equivocan, se equivocan. Los irrelevantes son los que no, los que no, los que hacen a Dios culpable de todo. Y Satanás riéndose, contentos, el diablo, con ellos. Porque claro, le dan la razón al diablo. El diablo mismo dice, sí, es verdad. Es verdad lo que dicen los calvinistas. Estos señores, estas vacas sagradas, es verdad. Dios ha creado el pecado. Por eso yo estoy como estoy, quemándome. Feo como estoy, con cuernos y rabo. No puedo ser bello, bonito, guapo. Porque es que el culpable de esto es Dios. Y los creyentes allí detrás, como ovejitas. Ya, 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 ya. Bueno, algunos ya se han convertido, de ovejas han pasado a lobos y otros han pasado a borregos. Hermanos, lean la Biblia. Versículo por versícula y créanla tal y como está. Bueno, así que repetimos. Dios decreta, pero decreta tomando en cuenta las decisiones del hombre. Sí, anticipadamente Dios conoce, con anticipación, cuál va a ser la decisión de una persona. Pero no porque el Señor lo fuerce a esa persona a actuar de una determinada manera, en forma autoritativa. Porque Dios lo dice. No, 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 Dios se acerca. Se acerca con un consejo. No, se acerca amonestando. Se acerca aconsejando a una persona. No se acerca obligándolo a actuar de la manera en que hace. Dios no actúa en forma autoritativa, obligando a la gente a pecar, para luego al mismo tiempo hacerlo responsable y condenarlo. No, no es así. Los ejemplos bíblicos no son esos. La historia bíblica no es esa. ¿Qué es lo que han leído los calvinistas y calvinos? ¿Qué fue lo que leyeron? Ya lo veremos ahora. Bueno, así que Dios conoce con anticipación la decisión de una persona, pero la decisión libre de esa persona. Y Dios la toma en cuenta para él entonces, en su soberanía, en su soberanía, poder él trazar la línea histórica por donde va a discurrir la historia según él quiere, según el Señor quiera. Esa es su soberanía, nadie lo puede obligar. Así como el mismo creyente cuando Dios se le acerca, o el impío cuando Dios se le acerca para hablarle, también el mismo creyente, hasta el mismo creyente hoy en día. Y el impío dice, a mí nadie me puede obligar, yo hago lo que yo quiero, yo soy responsable. Los mismos hombres lo dicen. Que Dios es completamente justo. Dice que Él no tienta a nadie, ni puede tentar. No se han dado cuenta de eso. Dios no tienta a nadie. Al contrario, es la gente la que se va acercando al fuego. Y cuando están cerca del fuego, entonces si tienen rabo de paja, se queman. Y entonces dicen, bueno, es que el diablo me tentó. Es que eso es condición humana. Es que bueno, yo soy muy, muy... Yo no soy santurrón y pequeño. No entras. No entras. Hay que ser santurrón. Sí. Hay que ser santurrón para entrar. O sea, no es que yo soy muy débil. Nada, nada de eso. Usted se acercó al fuego porque lo decidió, lo quiso. Fue una decisión primero. Y una vez que usted estaba cerca del fuego, pues claro, si tiene rabo de paja, se queman. Uy, ya. Al texto bíblico o al calvinismo. Sí, porque los adventistas se han convertido a Elina Huay y sus libros. Los testigos de Jehová se han convertido. A Russell y a la Atalaya y todos sus libros, ¿no? Y la Eddie Mary Bakker. Baker, no. Bakker. Se han... También, también. Se han convertido a ella y a su cienciología. No, no. Yo me convierto al texto bíblico, hermano. Amigo. Algunos se han convertido al calvinismo. Sí, sí. Ellos mismos lo dicen. Ellos mismos lo dicen. Dicen, dicen, dicen. Dicen, tú lee todo lo que escribió Calvino. Todo, todo. Y todo lo que han escrito sus seguidores. Para que veas, claro. Si es solo eso, ¿a qué te vas a convertir? Al calvinismo. Al calvinismo. Pero no al Señor. No al texto bíblico. No a la doctrina bíblica. Ellos lo dicen. Sí, sí. Aconsejan eso. Lean todo lo que escribió Calvino y sus seguidores. No, amigo. Yo leo lo que dice la Biblia. Hago la doctrina. Ya le he convertido al texto bíblico. No. Bueno. Regreso. Dios no tienta a nadie. Dios es justo. Completamente. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar. Él en sus decisiones. Cuando Dios lo llama y lo alumbra. Y él decide. Luego él decide lo que va a hacer. Y va sembrando. Bueno o malo. El creyente sí embra mal. Lo que el hombre sembrar. Eso segará. Eso va a recoger. Sí, sí, sí. Y el que destruyera el templo de Dios. Dios le destruirá a él. Y el que siembra con madera en hoy o varasca. De milagro se va a salvar. Va, 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 va. Se le va a ver la quemazón arriba en el reino. Mira, este se salvó de milagro. Mira, está quemado. Está quemado. Se salvó. Como por fuego. Sí, sí. Eso está escrito. Y se cree lo que está escrito tal como está escrito. No. No es la luz de lo que dijo Calvino. Me gustaría saber si Calvino dijo algo de este capítulo. Al que he hecho referencia. Primera de Corintios 3. Dijo algo de ese pasaje. Y dijo algo del libro de la vida. Y dijo algo de las vestiduras blancas. ¿Qué dijo? Y si dijo algo, espero que no lo haya contradicho. Porque está muy claro lo que dijo Jesús. Porque si no. Son sus ideas. ¿Cuál es la genialidad de este ser? Puso la soberanía por encima de qué? De todo lo demás. Voy a leer algo. El Señor Jesús dice. Entonces comenzó Jesús a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Porque no se habían arrepentido. Diciendo. Ay de ti corazón. Ay de ti. Betzaida. Porque si en Tiro y en Sidón. Si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros. Tiempo a que si hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Los hace responsables. ¿Por qué? Porque eran paganos. Idólatras. No. Precisamente porque los llamó. Pero no los pudo elegir. No los pudo predestinar. Predestinar no a la salvación. Que esa es la gran confusión. Predestinar a ser hechos conforme a la imagen de Cristo. No los pudo elegir. Y escoger. Elegir. ¿Por qué? Porque ellos en su responsabilidad no hicieron caso al mensaje de Jesús. No se arrepintieron. ¿Y qué dice? ¿Qué dice después? ¿Eh? ¿Qué dice? Ay de ti corazón. Si en Tiro y en Sidón. Si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros. Tiempo a. Es decir. Tiempo a. Así. Que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio. No Dios no busca a nadie. No. Dios es amor. Amor. No. So tanto os digo que en el día del juicio. Será más tolerable el castigo. Para Tiro y para Sidón. Que para vosotros. Ay. Pero aquellos eran paganos. Sí. Pero no tenían luz. Sí. Pero no fueron llamados. Sí. Pero no vieron milagros. ¿Eh? ¿Y por qué? Porque Dios en su soberanía decidió que el evangelio. ¿Eh? En la historia. No iba a pasar por allí. La historia no iba a discurrir con el evangelio. Por allí. Por lo tanto. No tenían luz. No fueron llamados. Van a ser juzgados de otra manera. Pero los que fueron llamados. Vamos a ser juzgados. De acuerdo a esa luz que recibimos. Y tú Capernaum. Que eres levantada hasta el cielo. Esto de levantada hasta el cielo. Me recuerda a la iglesia de San Luis. Tienes nombre de que vives. Pero estás muerto. No conocemos. Aquí nadie conoce. Hasta la adeseras abatidas. Porque si en Sodoma. Si hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti. Habría permanecido hasta el día de hoy. Eres responsable. Te llamé. Hice milagros. Te alumbré. Te llamé. Pero tú no quisiste seguirme. No quisiste arrepentirte. Y no te pude elegir. No te pude llamar. No te pude escoger. No te pude predestinar a la imagen de Cristo. Ay. Ay. Y si Dios sabía que todas estas ciudades. Iban. A convertirse. Como se convirtió en Inive. Por ejemplo. Si lo sabía porque no les llevó el Evangelio. Porque el Señor en su soberanía. Decidió que la historia. Con las buenas nuevas. No iba a pasar allí. Esa es la soberanía de Dios. Él decide por donde el Evangelio pasa o no. Pero una vez que llama amigo. Obedece. Si no. Lo que dice aquí. Es para ti y para mí. A lo más profundo. Del Hades. El infierno. El de Dios. ¡Jérrez! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.